¡Bocas Juniors! Girotti, Matías Suárez y Benjamín Rojéizer. Árbitro y colaboradores, querido Marcelito Benedetto. Rapalini, el árbitro de la encuesta. Que además compiten en la Copa Libertadores. Señoras y señores, con todos ustedes, en esta noche que tenemos aquí, en esta parte de la República Argentina y para todo el continente, aquí se viene Boca, aquí se viene River, aquí está el equipo de Russo, aquí está el equipo de Marcelo Gallardo. Por la Copa, digo, Armando Maradona, en este volver a ver un superclásico, volver a ver un Boca River. Señoras y señores, ya están jugando. Boca River aquí en la bombonera. El que va saliendo con la pelota es el chileno Díaz finalmente titular. Pica Borré, pica Borré. Acá está Borré habilitado, Borré, Borré, Borré. Señoras y señores, Andrada acaba de salvar a Boca. Un error de más en la anterior. Andrada zafó de lo que era. El caño lo tiraba Villa, de largo pasaba Zuculini. Señoras y señores, había falta de Zuculini. Hay tiro libre, corresponde a Boca. Muy bien salió Villa, es cierto. Acaba ya para Mauro Zárate, el que está marcando Zuculini. Atención que va más con la pelota, Villa abierto por izquierda. La pide Guanchope. Cantalo, 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 cantalo. Gol. 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 De Boca. Guanchope Gávila. Gran pase de más. Señoras y señores, Guanchope, dice que Boca le está ganando a River en 10 minutos de este superclásico por 1 a 0. Es muy buena la jugada porque De La Cruz no logró tomarlo a Capaldo. Fíjense que de una pelota detenida de Boca. Otra vez Carrascal, De La Cruz. Señoras y señores, la pelota va al córner. Ha llegado con lo... Y volea de Carrascal, palo. Señoras y señores, se ha salvado Boca. Se viene Enzo Pérez. River quiere empatarlo para ella. Hacía falta contra Enzo. Señoras y señores, hay tiro de esquina. Se están agarrando para acá Capuzano y Enzo Pérez. Y fue fuerte abajo. Fue fuerte abajo Capuzano. Enzo Pérez se queja. Hubo falta. El árbitro decidió... Zárate, Zárate. De afuera Capaldo. Vale, la tiene para Cabilla. Respondió Armani, vino al centro. Rebotaba las pelotas en Díaz. Se agarra la cabeza a Capaldo por Carbarro. Iba el jugador de Capaldo. Tiraba un manotazo a Carrascal. De La Cruz. Metía Mauro Zárate. Quedó dolorido. Atención que el línea... El línea le está marcando un jugador de Boca al árbitro. Que atendió a Carrascal. Ahí está alocando. Mirá, ¿viste? Atención bien Marcelito Benedetto. Lo marcó inmediatamente Marcelo. Sí, sí, el adductor. Inmediatamente Marcelo Benedetto. Marcó que algo le pasaba a Guanchope. ¿Sabés quién lo alertó? Carlos Tevez. Es lo que estar metido. Porque le dijo Tevez, ojo con Guanchope. Sigo para el equipo de Rousseau. Ahí trata de volver. Ya la entregaba De La Cruz. Le va a pegar De La Cruz. Con tranquilidad. Domina esa pelota el arquero Andrada. Cardona... Diría que está apagada. Zeta número 10. Se viene con la pelota Beltrán. Qué buena para Borré. El que sale es Andrada. Aquí la va atrapando el arquero. De boca, Esteban Andrada. Cronómetro en cero. Estamos compartiendo con todos ustedes ya los segundos 45 minutos aquí en la bombonera. De boca a uno, River cero. Le pegamos a pelota allá al jugador Zambrano. Para buscarla va Cardona. Lo estaba aguantando. Mauro, 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 Mauro. No hizo un buen control. Yo creo que no esperaba tampoco el pase de Cardona. La pelota de Armani. Pudo haber marcado el segundo tanto el equipo de Roussini. Señores, se viene Guanchope. Y esto vale, vale. Para adentro Zárate, para adentro Zárate. El arquero. Por arriba Cardona. Sigue Cardona. 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 Al centro, Zárate. Mirá la cara de Zárate porque entendía. Primero parecía Auxay de Guanchope. Pero después el enojo de Mauro Zárate porque Guanchope nunca se la dio. Le recrimina a Guanchope Ávila. Había que ver si estaba o no estaba adelantado. Toda la calentura, absolutamente todas de Mauro Zárate. Roja expulsado en boca. Campuzano. Correcto. Señores y señores expulsado Campuzano. Mientras estaban discutiendo Zárate y Guanchope Ávila. Cambo otra vez. Pero ya en el primer tiempo había metido un manotazo Campuzano. Un codazo que el árbitro no vio. Y ahora le mete un roscado. Cacardona. Termina cayendo Suárez. Aquí arranca Villa. Señores va a ver tarjeta para Enzo. Se calienta Villa. Amarilla para Enzo Pérez. Ahí Tirolín. Villa, Villa. Sin ángulo. Señoras y señores. El arquero Armani manda la pelota al córner. La hizo bien. Querido Gustavo Yarrot. Se vendrán los cambios en el equipo de Marcelo Gallardo. Así es, Eva. El primero es a la cancha con la número 15 Federico. No encuentra. Más que la sacaba. Otra vez Leo Poncio. Señoras y señores. Va River. Ya vino al centro. Girotti y la buscaba. Aparecieron agarrón. Gol. Gol. De River. Girotti. Señoras y señores. En minutos. Uno a uno el partido. Aquí va Villa. La buscaba Suárez. Nacho Ibal. El centro. Cantalo, 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 borre. Gol. 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 De River. Sí, el colombiano Borré. Señoras y señores. En un ratito River lo da vuelta. River quería ganarlo. Ahora gana dos a uno. Treinta y dos minutos. De este segundo tiempo. Gol del colombiano Borré. Y apareció por arriba nuevamente. Desborda nada. Para darle la victoria. River por dos a uno. Arrancate los vacarritos. Villa, 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 Villa. Cantalo, 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 cantalo. Gol. 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 Gol.